Bueno pues en estos momentos me encuentro con el señor Rafa Moreno, uno de los principales organizadores de este auto show. ¿Cómo se la está pasando? Pues muy bien, muy poquito estresadito, pero contento, más que nada contento por la respuesta de los clubs, de la gente. Y feliz de la vida, con ganas de que ya llegara el otro año, pero no, no te creas. Vamos a terminar este, esperemos con bien, tenemos muy buena respuesta y vamos a seguir. Hemos visto la diferencia, puedo comparar el año pasado que se hizo, por ejemplo, a lo mejor es diferente, pero aquí que barbaridad, han metido muchísimos carros, motos, camionetas, todo esto. ¿De dónde han venido todas estas personas? ¿De qué parte? Pues vienen de distintas partes, nos acompañan muchos amigos de aquí de Aguascalientes, incluso vienen algunos de León. Y aquí alrededor de Jalos, Teocaltiche, todos los que estamos por aquí en Villa Hidalgo, Valle de Guadalupe, San Miguel, vienen los amigos de San Miguel. Pues todos los que tratamos de juntarnos y apoyarnos en este tipo de eventos que son para beneficencia, siempre nos han apoyado y pues en eso estamos. Así es, yo pienso que ese estrés siempre tiene una recompensa y una gran satisfacción. Sí, claro que sí, es un estrés, ahora sí que del bueno, porque pues ya te hablan para un lado, te hablan para otro, por la organización, se dirigen con uno, pues por lo mismo. Y la recompensa es esta, es el gusto de la gente y el evento que al parecer nos salió muy bien, siendo la primera vez que se hace aquí en este parque, con el reto que teníamos para llenarlo. Ahora sí que yo me imagino que ya superó la meta, a lo mejor de lo que tenían pensado. Sí, superó la meta que teníamos y pues ahora sí que nada es suficiente, vamos a seguir adelante. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias por permitirnos estar en esta ocasión aquí con ustedes y pues algún saludo, algún agradecimiento a todas las personas que nos están viendo en este momento. Pues el agradecimiento va directamente, como diría el difunto Cerati, gracias totales, desde presidencia hasta clubes, gente, amigos y hasta enemigos, ¿por qué no? Pues aquí todos somos amigos, les agradezco a ustedes también y a todos, gracias. A todos los paisanos, pues miren nada más lo que se están perdiendo, deben de visitar más su tierra y acá los esperamos, gracias. Muchísimas gracias y que la sigan pasando bien, felicidades.